A todos nos suenan los Looney Tunes y las muchas animaciones que Warner Bros. ha creado, pero ¿conoce las estrategias de la empresa que hay detrás de todos ellos? Time Warner ha sido una compañía llena de dramas, matrimonios y divorcios empresariales, y las crisis y traiciones que han tenido que superar no son pocas. ¿Te gustaría conocer su historia y cómo ha sobrevivido hasta el día de hoy? Los comienzos de lo que sería esta compañía ya fueron turbulentos, fundándose en 1972 tras perder a su antiguo dueño. Warner Communications había salido de una compañía de parkings disuelta tras un escándalo financiero, y sería la matriz de otras empresas como Warner Bros., DC Comics y Atari. Precisamente Atari supuso una de las mayores fuentes de ingresos de la empresa en sus inicios, ya que esta compañía de videojuegos estaba creciendo muchísimo. Sin embargo, en 1983 el mercado se empezó a saturar de consolas y videojuegos, y sumado al interés que los ordenadores personales estaban despertando, Atari entró en crisis junto a Warner Communications. Fue en este momento en el que una empresa llamada Time aprovechó para adquirir a Warner ofreciéndole un trato. Time estaba liderando la industria de la publicación de libros y revistas, con activos en sistemas de televisión por cable como HBO. Por su lado, Warner Communications era un reconocido productor de películas con una gran red de televisión por cable, y juntos podrían crear una mega compañía de entretenimiento y medios de comunicación. La unión a primera vista parecía el matrimonio perfecto, pero un amante celoso e inesperado aparecería para detener la boda. Resulta que Paramount Communications era una empresa rival de Warner que llevaba tiempo compitiendo contra ella, y se vio amenazada ante lo que esta fusión podría suponer para ella. Para evitar la boda, Paramount hizo una oferta a los accionistas de la empresa Time por valor de 12.000 millones de dólares, en la que se comprometía a pagar 200 dólares por acción, cuando éstas solamente costaban 120. Es decir, Paramount pretendía comprar a Time antes de que ésta pudiera adquirir a su rival. Cuando los directivos de Time vieron lo que Paramount pretendía, se llevaron las manos a la cabeza y consiguieron actuar lo suficientemente rápido para bloquear la compra. Con el temor de que Paramount decidiera en su lugar tratar de adquirir a Warner, los directivos de Time decidieron subir su oferta original y comprar a Warner por casi 15.000 millones de dólares. Paramount, en un último intento por bloquear la compra, llevó a Time a los juzgados, pero éstos le acabaron dando la razón a Time. Al final, Warner Communications y Time se fusionaron en 1990, resultando en Time Warner. Con el paso de la década, la nueva compañía siguió adquiriendo otras empresas, y poco a poco haciéndose más y más grande. En 1996, por ejemplo, Time Warner se fusionó con Turner Broadcasting System, una empresa dentro de las telecomunicaciones que reforzó su televisión por cable. Y casualmente Warner Bros. le había vendido los derechos de todas sus películas, antes de los 50, para pagar una deuda pasada. Y con esta fusión, por fin lo recuperaba. Además, Time Warner ahora dispondría de la CNN bajo sus marcas, que junto a HBO y Warner Bros. le hacían una de las empresas más poderosas del sector. También iban las cosas que en enero del año 2000, el portal de noticias American Online anuncia su intención de adquirir parte de la empresa. La oferta consistía en que AOL adquiriría el 55% de Time Warner, lo que en la práctica le daba el control mayoritario de la compañía. ¿Que cuál era el precio de la compra? Dirás. Pues nada menos que 165.000 millones de dólares, haciéndola una de las mayores adquisiciones empresariales de toda la historia. Si ajustamos la cantidad a la inflación de hoy, el precio de esta compra sería aproximadamente de unos 240.000 millones. Desde luego, la boda no iba a ser barata. La razón de que el reparto de acciones estuviera a favor de AOL, se debía a que el portal estaba cotizando increíblemente bien en bolsa, lo que le daba más poder de negociación, a pesar de que Time Warner tuviera muchos más ingresos activos. Aún así, el trato favorecía a ambas partes. Time Warner llevaba tiempo buscando una forma de subirse a la revolución de Internet, que tanto crecimiento había llevado en los últimos años, mientras que AOL quería convertir su cotización en bolsa en activos tangibles. Fue así como ambas empresas acabarían fusionándose y creando AOL Time Warner. Esta nueva empresa juntaría a los mandos directivos de ambas compañías que se considerarían como iguales, haciendo que hubiera por ejemplo varios directores de operaciones. La unión hizo que todo el mundo estuviera ilusionado, pero tras la luna de miel, los recién casados empezaron a tener problemas. Además, problemas muy graves. Resulta que poco después de la fusión, la rama de AOL empezó a perder cuota de mercado a gran velocidad, debido sobre todo al auge de los proveedores de ancho de banda. Sin embargo, lo peor fue el estallido de la burbuja de las .com. En apenas unos meses, el valor de AOL cayó un 90% en bolsa, arrastrando a su nuevo compañero con él. Tan mal estaban las cosas que AOL Time Warner reportaron pérdidas de 99.000 millones de dólares en 2002, la mayor pérdida anual registrada por cualquier empresa de la historia hasta entonces. Los directivos de las antiguas dos empresas empezaron a recriminarse los unos a los otros, y en menos de un año la junta cambió por completo. Además, las divisiones de AOL y Time Warner eran independientes y apenas interactuaban entre sí. Casi parecía que fueran dos empresas diferentes, y ambos bandos no dejaban de enfrentarse. A pesar de varios intentos por mejorar la relación, las tensiones entre ambos grupos no paraban de crecer, y el divorcio era cada vez más evidente. La empresa volvió a su nombre anterior de Time Warner, y en 2009 se desharía de la división de AOL. Time Warner decidió entonces centrarse en la televisión con empresas como HBO y Warner Bros., adquiriendo además a otras compañías de la industria. Como parte de esta decisión, Time Warner se separaría en 2014 de la antigua Time, haciendo que ésta se centrara de forma independiente en el negocio de la imprenta. Sin embargo, Time Warner no conseguía despegar a pesar de estas decisiones, debido sobre todo a que las deudas que había adquirido en su etapa con AOL aún le pesaban. Fue entonces en 2016 cuando el gigante de las telecomunicaciones AT&T le ofreció a Time Warner comprarla por 108.000 millones de dólares, trato que incluía además su deuda. Time Warner aceptó el trato, pero éste tenía que pasar la revisión del Departamento de Justicia estadounidense, con el cual se vio con problemas. Parte de estas dificultades se debían a la magnitud de esta compra, y otra parte a que el recién nombrado presidente Donald Trump se negaba a ella. La CNN había sido muy crítica con la campaña electoral del presidente, y Trump no confiaba en que esta cadena estuviera en manos de una empresa tan grande. Finalmente, en junio de 2018 y tras dos años batallando en los juzgados, AT&T adquirió a Time Warner. A partir de entonces la empresa pasaría a llamarse Warner Media, y permanece como división de AT&T hasta día de hoy. Warner Media ya está creando nuevos planes para seguir creciendo, y ha anunciado el lanzamiento de un servicio de vídeo en streaming pensado para finales de 2019. En él pretende incluir todas las marcas de entretenimiento que la compañía tiene, y perseguir a Disney, Netflix y Amazon en la carrera por la cuota de mercado del streaming. Desde luego Time Warner ha sido una empresa llena de dramas, fusiones y separaciones, que ha conseguido sobrevivir hasta día de hoy. Solo el tiempo dirá si su nueva relación con AT&T será positiva. Ambos ya están trabajando para hacerla crecer. Bien, vamos allá con las lecciones. Lo primero es que voy a aprovechar este caso para explicar por qué hay empresas que compran otras empresas. Es una curiosidad que por lo menos a mí, cuando empezaba en este mundo los negocios, me rondaba mucho la cabeza. Y fíjate que hay empresas que, oye, para hacer una transacción y vendérsela por cierta cantidad, significa que esta empresa que se la está vendiendo, lleva o un tiempo estancada, o ha llegado a un punto que con sus recursos, o su know-how, o su equipo, o con lo que sea, ya no puede crecer más. O ve que el crecimiento va a ser muy lineal y estancado. En cambio, hay otra empresa que ve el potencial de estos recursos que tiene esta empresa a nivel de alianzas, a nivel también de clientes que puede tener, a nivel de recursos. Y esta otra empresa que la acaba comprando, entiende que con el know-how, el conocimiento que tiene, los recursos que tiene, esta empresa en sus manos vale mucho más de lo que esta empresa se lo vende. Si no, no se sucedería esa transacción. Entonces, fíjate que cuando una transacción de estas ocurre, donde una empresa se vende, el dueño de una empresa se la vende a otra, es porque ha visto que ya se ha estancado y esta otra empresa puede hacerla crecer. Por ejemplo, imaginémonos que Amazon está comprando un pequeño e-commerce. Claro, Amazon en su cabeza piensa, mira, yo voy a pagar, vamos a decir, más de la cuenta porque con mi distribución esta empresa va a crecer muchísimo. Te he puesto un ejemplo sencillo y básico, pero quiero que entiendas que es esta la razón principal. También hay otras razones, vamos a decir que a lo mejor el dueño está cansado, está aburrido del reto que supone su empresa y hay otra empresa que al revés, que tiene precisamente el equipo perfecto, el timing adecuado, esa empresa le va genial o incluso hay veces que la empresa se compra no simplemente por los beneficios o que la vayan a hacer crecer, sino que es una pieza fundamental que en su estructura encajaría para facilitar las operaciones de la grande. Así que hay diversas razones, pero para que entiendas un poco más por qué suceden estas transacciones, creo que es una curiosidad que por lo menos a mí cuando empecé decía, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué se venden empresas unas a otras? En el caso de Time y Warner hemos visto que eso era una alianza perfecta, unos conocían de unos temas, Time conocía de otros y era una alianza que tenía sentido. Luego de repente ves otras alianzas como por ejemplo AOL y Time Warner en el futuro que no son tan beneficiosas, por lo tanto esto no es que todo salga redondo y punto. Y hablando de Time Warner y AOL, la segunda lección viene por ahí y es que cuando definas y te alies con alguna empresa o con alguien que sea un socio clave, define bien los roles. Ya sé que al principio todo el mundo quiere hacer de todo y esto está muy bien, pero si no se definen bien los roles y se separan las responsabilidades, luego puede pasar lo que pasó con esta gran corporación, que luego se tiraban todas las culpas a los otros. Yo creo que al final separar y delegar correctamente es esencial. Y por último hablar de la cultura empresarial. Fíjate que la cultura empresarial de Time Warner al fusionarse con AOL fue horrible. ¿Qué significa esto la cultura empresarial? Porque claro, esto se puede decir mucho, cultura empresarial, pero Euge, ¿qué es esto la cultura empresarial? Pues fíjate que en distintos países hay culturas donde hay formas, tradiciones, etc. Eso es que a lo largo del tiempo se van formando estas costumbres. En una empresa pasa exactamente lo mismo y todo viene definido por los inicios de la gestación de esa empresa. ¿Cómo te comportas con la gente? ¿Qué haces? ¿Cuál es el modus operandi? Porque piensa que las nuevas personas que se vayan incorporando, los humanos solemos hacer lo que vemos. Si tú eres un jefe que estás todo el día enfadándote con la gente, llegará un punto que la nueva gente asumirá que es como se hacen las cosas aquí, y echarán broncas y se enfadarán con la gente que tengan por debajo. Si hay una cultura de buenas vibraciones, de que todo el mundo se está apoyando entre sí, esa cultura a largo plazo cuando escales, esas condiciones iniciales harán que a largo plazo se vaya generando esa sensación de buen ambiente. Así que mucho ojo y si estás empezando en tu empresa y sois pocos, aprovecha ahora para definir una cultura fuerte. Escribe los valores que tenéis, quiénes sois como empresa y qué queréis hacer, y eso te aseguro que se verá reflejado cuando lo hagas más grande. Nada, espero que te haya gustado este caso. Justamente ahora tenemos nuestra nueva formación de cómo usar el video marketing para hacer crecer cualquier empresa. Te dejaré eso en las tarjetas y en el primer comentario. Y nada más, espero que te haya gustado. Mi nombre es Eugéyer, fundador de Emprenda Aprendiendo, y nos vemos en el siguiente. Y recuérdate, suscríbete si no lo has hecho y dale a la campanita para que te avisemos de los mejores casos de empresa cada semana. Espero que vaya genial y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.